Un cordial saludo a todos y sean todos bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos viendo quienes califican para hacer el examen de ciudadanía americana en español. Es muy importante que usted se quede hasta el final de esta presentación para poder obtener toda la información necesaria. El Departamento de Inmigración permite que los aplicantes para la ciudadanía que llenen ciertas condiciones tengan su entrevista para la ciudadanía en español. El Departamento de Inmigración mira primero la edad del aplicante y segundo mira la cantidad de años que el aplicante ha sido residente permanente de Estados Unidos. Estos son dos factores de mucha importancia que determina si usted tomará el examen en español. También el Departamento de Inmigración mira si usted tiene algún tipo de discapacidad para poder hacer o tomar el examen en español también. En sí hay cuatro grupos de aplicantes que tienen el beneficio de hacer su entrevista en español, pero quiero aclarar ciertas confusiones. Primero, cuando decimos de hacer o tomar el examen en español, me refiero a que usted tiene que tener un intérprete para que lo ayude durante su entrevista. Si usted está en uno de estos cuatro grupos de los cuales estaremos hablando, es importante que usted tenga a un intérprete que le ayude durante su entrevista. Muchas veces, aunque el oficial de inmigración pueda hablar en español, no le hará la entrevista en español, sino que tendrá que usted tener a su intérprete para que lo ayude. Pero en sí hay unos oficiales de inmigración que ellos sí hacen la entrevista en español, como fue el caso de mi papá. Mi papá tenía el intérprete listo, pero el oficial de inmigración le hizo la entrevista en español, toda la entrevista. Pero recuerde, no todos los oficiales son de esta manera. Ya se han dado los casos donde, aunque el oficial de inmigración pueda hablar español, no le hará la entrevista en español. Es por este motivo que usted tiene que tener a su intérprete listo. El primer grupo de personas que puede tomar, que puede hacer su entrevista en español, es aquel grupo de personas que tiene por lo menos 50 años de edad y ha sido residente permanente de los Estados Unidos durante al menos 20 años. Esto es muy importante. Esta regla es conocida como 50-20, por lo menos 50 años de edad y por lo menos 20 años como residente permanente. Si usted está en este grupo, usted califica para tomar el examen en español. También déjeme recordarle que usted tiene que estudiar las 100 preguntas cívicas en español. El oficial de inmigración le hará un máximo de 10 preguntas. Aunque si usted se sabe las preguntas muy bien y contesta a veces las primeras 6 preguntas correctamente, el oficial de inmigración ya no le sigue haciendo las preguntas porque usted ya contestó las primeras 6 correctas, porque necesita contestar por lo menos 6 preguntas correctamente de 10. El segundo grupo de personas que puede tomar el examen en español es el grupo de personas que tiene al menos 55 años de edad y ha sido residente permanente de los Estados Unidos por lo menos por 15 años. Entonces, usted califica para tomar su entrevista en español. Esta es la regla conocida como la 55-15. Usted también tiene que estudiar las 100 preguntas cívicas en español y recuerde que el oficial de inmigración le puede preguntar un máximo de 10 preguntas. Prepárese y usted tendrá una entrevista exitosa. El tercer grupo de personas que puede tomar el examen en español es el grupo que tiene por lo menos 65 años de edad y ha sido residente permanente por lo menos por 20 años. Es muy importante porque este grupo específico tiene que estudiar también solo 20 preguntas especiales. Este grupo no tiene que estudiar las 100 preguntas cívicas, sino que solo tiene que estudiar 20 preguntas. En este canal tenemos varios repasos de estas 20 preguntas y si usted estudia, tendrá una entrevista exitosa. Este es el grupo nuevamente número 3 y esta regla es la 65-20. Prepárese, estudie, tenga su intérprete listo y usted tendrá una entrevista exitosa. Ahora vamos y veamos el cuarto grupo. El cuarto grupo es para aquellas personas que tengan discapacidades. Este grupo obviamente necesita tener la aprobación de inmigración y ya les explicaré ciertas discapacidades que pueden ayudarlo a que usted haga el examen en español. Si usted tiene una discapacidad que le impide aprender o recordar información nueva como inglés e historia, usted puede solicitar una exención por discapacidad. Si inmigración le concede la exención, usted puede tomar el examen en español. Ahora veamos qué tipo de discapacidades califican para este beneficio. Recuerde que la lista que le estoy dando no es una lista completa, pero es una lista de las discapacidades más comunes por las cuales personas obtienen este beneficio. Primero es un derrame cerebral. Segundo, enfermedades como Alzheimer's. Tercero, enfermedades mentales graves como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. También discapacidades que le impiden aprender. Entonces, esta es una lista pequeña. Hay muchas otras discapacidades por las cuales usted puede obtener este beneficio de tomar, de hacer el examen en español. Ahora, ¿cómo puede usted aplicar para este beneficio? Usted le tiene que pedir a su doctor que llene el formulario N648. Usted puede obtener este formulario por medio del internet. Cuando ya tenga el formulario, usted tiene que pedirle a su doctor que se lo llene y el doctor tiene que explicar el tipo de discapacidad que usted tiene y tiene que explicar cómo le impide aprender o recordar información nueva. Usted puede entregar este formulario junto con su aplicación de ciudadanía, la aplicación N400. Y también usted puede llevar el formulario a su entrevista. Pero recuerde, es mejor que usted envíe el formulario junto con la aplicación de ciudadanía porque de esta manera usted será notificado si el formulario N648 fue aceptado y usted así sabrá si puede llevar un intérprete con usted. Y hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y comparta estos videos para que podamos ayudar a nuestra comunidad. Y usted podrá hacer esto al compartirlo ya que de esta manera alcanzaremos a muchas más personas. Y los veré en la próxima presentación.